Desesperados, se encuentran más de 100 nicaragüenses migrantes en Panamá, debido a que se han visto imposibilitados de retornar a nuestra patria. Buscan con autoridades panameñas la agilización de la gestión. Buscamos el consulado nicaragüense, pero lamentablemente no abrió la puerta, no estaba ese día dando atención. Y bueno, tuvimos que otra vez venir a la Defensoría del Pueblo a buscar una sustitución, ya que ellos son parte de la ayuda que nos están dando por la gestión, tanto Migración de Panamá, la Defensoría del Pueblo, Arena Panamá, también que ha estado de frente con esta cantidad de nicaragüenses. Comenzamos 90, que hasta la fecha son más de 385 personas ahorita afectadas. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes quieren retornar al país? Bueno, la difícil situación aquí en Panamá. El problema del empleo, casi la mayoría está sin empleo. La verdad es que la mayoría ya vendió sus cosas para poder viajar y ahorita la preocupación es que cada día que pasa, ellos van económicamente peor, pues gastando sus últimos recursos que tenían. Aquí esto está lleno de gente, esta gente está cansada de venir. Yo tengo más de cinco veces que vengo a esta embajada, desde el 18 de diciembre ellos están cerrados, en Nicaragua están trabajando y ellos se amparan sobre el tema de que Panamá está en pandemia, correcto. Pero hay otra embajada que están trabajando por teletrabajo y están haciendo el proceso para que sus colegas, sus compañeros de patria viajen al país. Pero no, ellos no les gusta atender a la gente. Además trabajan dos o tres horas, de 9 a 12, ¿a dónde se ha visto eso? Y no han abierto. Estamos cansados de venir aquí, no han abierto. Tenemos chat que informaron ayer lunes de que hoy iban a empezar y no han empezado. Tenemos una foto de la señora que dijo que íbamos a empezar hoy a hacer los papeleos de todo de migración con Nicaragua y tampoco ha venido. Entonces vamos a comenzar a postear todo porque ellos tienen que solucionar este problema. Ellos dicen que la culpa es de Panamá, no es de Panamá. La culpa es de ellos porque no quieren trabajar. La situación de estas personas es motivo de preocupación para organizaciones de derechos humanos, particularmente por la falta de respaldo de la representación diplomática de la embajada de Nicaragua. Esta situación transgrede el artículo 28 de nuestra Constitución Política Nicaragüense, donde determina que a las personas nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y la protección del Estado, que son afectivos a través de las representaciones diplomáticas y de las representaciones consulares. En el año 2020, en abril, cuando una joven nicaragüense trató de acercarse al embajador de Nicaragua en Panamá, lamentablemente no fue asistida, no tuvo ningún tipo de protección consular y obviamente pues esto deja en el desamparo y en la desprotección a las personas nicaragüenses. Además de esto, el artículo 31 constitucional establece el derecho de circular y retornar al país hace ya seis meses aproximadamente, cuando en julio del año 2020, cientos de personas nicaragüenses se encontraban en la frontera con Nicaragua y fueron impedidos de ingresar, tal como lo hemos documentado desde el colectivo Derecho Humano Nicaragua Nunca Más y se refleja en el informe sobre la situación de derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país. Marcos Medina, Noticias 12.